Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, conocéis a las personas que me acompañan en la mesa, Daniel Crespo Arteaga y Pedro Miguel Ruiz. Para aquellos que no se han dado cuenta, creo que sí, porque con aquello de bajar abriéndome paso desde la escalera del rectorado, todo el mundo se habrá dado cuenta que yo soy el rector de la Universidad de La Rioja y me llamo Juan Carlos. Me voy a poder quedar un ratillo después, pero iré a la cena para poder charlar un rato con vosotros e intercambiar opiniones e anécdotas sobre la jornada. Bienvenidos a la Universidad de La Rioja, bienvenidos a este magnífico lugar que es el Museo Burt, donde los organizadores han tenido, yo creo que muy buena idea de realizar esta jornada de tarde. Sin más, voy a pasar la palabra a Pedro Miguel y después tomará la palabra a Daniel y a continuación, pues bueno, yo como anfitrión daré por abiertas oficialmente las jornadas. Cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Excelentísimos rectores, queridos compañeros y compañeras. Yo poco tengo que decir, más allá que, como siempre, es un auténtico placer volver a encontrarnos todos en una sectorial más de, en este caso, el curso de digitalización, que, como cada vez que organizamos una sectorial, pues detrás de esto hay muchísimo trabajo de gente que participa tanto en la preparación del programa, todo el comité del programa, pero especialmente y sobre todo donde recae mucho de ese peso, por supuesto, es la universidad organizadora. Y en este caso, yo, bueno, pues en esa labor que nos toca muchas veces desde la ejecutiva, en colaboración con la universidad organizadora, de sacar adelante la jornada de la sectorial, pues decir que, la verdad, tengo un agradecimiento enorme a todos los compañeros que han trabajado en el comité local de organización aquí de la Universidad de La Rioja, porque la verdad nos han puesto las cosas siempre facilísimas, todas han sido facilidades, y creo sinceramente que han hecho un trabajo excelente. Por lo demás, bueno, pues simplemente agradecer de nuevo la fantástica asistencia que hemos tenido a las jornadas, es fantástico ver a tantísimas universidades representadas en la sectorial, lo cual muestra que sigue habiendo mucho interés en el trabajo que se está realizando, y como siempre, yo la verdad, como secretario ejecutivo, me siento de verdad muy halagado por lo muchísimo que os implicáis todos y todas en cada uno de los grupos de trabajo y que hacen que esta sectorial sea una sectorial tan dinámica en la que, la verdad, tantísimas cosas se hacen. Por tanto, nada, por mi parte simplemente, como digo, dar la bienvenida, agradeceros, y esperar que estas jornadas, pues por supuesto también nos sean muy provechosas, y seguramente saldrán de aquí con un montón de ideas y trabajo adicional, por si no tenemos poco en la mochila. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sabéis, yo soy el nuevo aquí en la sectorial. Cuando a mí me propusieron ser el presidente de la sectorial, me dijeron, es un sectorial muy interesante, pero vigila que trabajan mucho y te van a dar mucho trabajo. Bueno, yo pienso que si ese es el problema, me puedo arriesgar. Bueno, creo que es muy importante poner en valor lo que representa esta sectorial para CRUE y para el sistema universitario español. Hoy en día, si no tenemos sistemas informáticos y sistemas de comunicaciones, ya no tenemos sistema universitario. Es así de simple, de sencillo. De hecho, hay una broma al respecto de lo que es una universidad. Dice, para tener una universidad necesitas tener dos cosas, un bar y una biblioteca. Bueno, hoy en día, dices, bueno, biblioteca, Internet, ¿no? O sea, porque si no tienes los servicios... O sea, la informática, las comunicaciones se han convertido en una comoditia. Hoy en día es exactamente lo mismo que tener luz en los enchufes. Si no tenemos electricidad, no podemos hacer nada. Entonces, pienso que el trabajo de los sistemas informáticos, de los sistemas de comunicaciones es muy importante hoy en día. Y hacer un esfuerzo porque esto sea más eficiente, dar mejor servicio y a poderse reducir el coste, que también es un tema importante. Bueno, es una cosa que evidentemente todas las universidades apreciamos mucho. Por lo tanto, contento de estar aquí. Espero, digamos, ayudar, colaborar, no molestar, no estropear nada, que eso también es muy importante. Todo lo que funciona tiene que seguir funcionando y cada día mejor. Y si se nos ocurre alguna idea para mejorar, pues evidentemente hacerlo. Y evidentemente os quiero dar las gracias a todos los que asistís. De hecho, la asistencia demuestra el interés de la propia sectorial y de las que la componéis y demuestra que realmente se viene aquí a aprovechar el tiempo. Por lo tanto, os agradezco mucho vuestra presencia aquí. Según me han dicho, sois entre 165 y 170. No está nada mal. Y por supuesto, al equipo organizador de la Universidad de La Rioja, que cualquiera que ha organizado un congreso sabe que organizar un congreso, un acto, una reunión, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas. Por lo tanto, muchísimas gracias a la universidad y al subrector por ponernos estas magníficas instalaciones. De hecho, me gusta mucho el auditorio. Ay, no, perdón, este no es vuestro. Pero bueno, nosotros no nos iría mal tener auditores tan buenos como este. Y también a José Díaz Cuesta, que es el que... José, ¿dónde estás? ¿Por allá? Muchísimas gracias, sé que has trabajado mucho. También quiero agradecer a Open Nebula y Boot Club por patrocinar la jornada. Claro que hay que intentar también buscar la colaboración público-privada hoy en día es cada vez más importante y, por lo tanto, pues, también se agradece que ya tengamos participación privada. Y nada más, vamos al trabajo que, de hecho, hemos venido a trabajar, ¿no? O sea que muchas gracias. Muchas gracias. Pues, como os decía hace un minuto o dos apenas, bienvenidos a la Universidad de La Rioja y gracias por haber elegido la Universidad de La Rioja como punto de reunión de esta sectorial de CRUE, CRUE Digitalización. Y gracias a la enorme cojía, ¿no? Más de 160 personas reunidas en la Universidad de La Rioja, pues, la verdad es que da mucha satisfacción el poder compartir con todos vosotros aquellos temas que nos preocupan. Gracias por haber elegido este enclave para esta reunión, porque no sé si conocéis, pero este año celebramos el 30 aniversario de la Universidad de La Rioja. Así que para nosotros es una actividad que se podría enmarcar dentro de este 30 aniversario y es una actividad importante. Importante. Importante como lo es la digitalización de la universidad. La digitalización de la universidad es una línea estratégica en el programa de mi rectorado, en el programa de mi equipo rectoral. Seguramente que es una línea estratégica en prácticamente, si no en el 100% de todas vuestras universidades. Cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno de la universidad, no había nadie que se encargase de la digitalización, o por lo menos no había nadie que lo hiciera de forma concreta o que fuera responsable de esta tarea. Y para reforzar la idea de que la digitalización era importante para nosotros, hicimos fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, reforzar el servicio informático y nombrar a Luismi, que lo habéis visto y lo conocéis, que es como una especie de lagartija. Pues, perdona, Luismi. Pero bueno, la verdad es que ha sido un acierto, pero bueno, hemos reforzado el servicio informático y la verdad es que trabajamos codo con codo con él para que la digitalización sea una realidad. Y otra de las cosas que hicimos es nombrar a la otra culibrilla, ellos dicen que son Pelé y Melé, a una persona responsable de la digitalización y la seguridad de los datos, que es José Díaz Cuesta. Dice el dicho que hechos son amores, bueno, pues nosotros para transmitir hacia afuera la idea de que efectivamente la digitalización es importante, tomamos estas dos primeras decisiones. Pero la digitalización es importante con independencia de que hagas esto o no, todos lo sabéis, lo decía Daniel, ¿no? Yo creo que la digitalización a mí personalmente me importa mucho como rector porque creo que es muy importante para la toma de decisiones y para, como suelo decir yo, la toma de decisiones informadas. La digitalización correcta evita, como todos sabéis, muchos errores, permite tener muchos datos para poder tomar decisiones. Hubo una época en las universidades y algunos diréis, bueno, todavía sigue, en la que la toma de decisiones, pues es, desde luego, no está basado siempre en datos, en datos que hacéis vosotros posible o el trabajo, o vuestro trabajo hace posible, ¿no? Pero no solo la digitalización es importante para la toma de decisiones, es que también es muy importante en la docencia, también es muy importante en la investigación, en la transferencia del conocimiento, ¿no? Yo creo que la digitalización ha llegado para quedarse y tiene que ocupar un lugar central en cualquier estrategia de la universidad porque, como os decía, ayuda a evitar errores, ayuda sobre todo a hacer y a tener una universidad mucho más segura y mucho más eficiente. A mí lo que más me gusta de la digitalización es que, cuando los datos salen de ese trabajo vuestro, me siento seguro con los datos. Cuando me los da una persona que tenía en su día un Excel que, además, trabajaba con otra hoja, con un File Market, que se unían, que se desunían, me da mucho miedo. Cuando sale de un trabajo serio como el que hacéis vosotros, me da seguridad y, sobre todo, creo que contribuye a que las universidades sean cada vez más eficientes en el uso de sus recursos, tanto personales como económicos. Así que, nada más, me queda que daros de nuevo las gracias por haber elegido la Universidad de La Rioja para celebrar esta reunión de la sectorial de CRUE, la sectorial de digitalización. Como decía Daniel, esto no sería posible sin nuestros patrocinadores y nuestros colaboradores, a los que aprovecho también para darle las gracias. Y, bueno, también, cogiendo las palabras de Daniel y, como ya he dicho, no habría sido posible sin Luismi y sin José de Acuesta. Lo que esté bien es suyo y lo que esté mal es mío, porque no siempre uno tiene el tiempo suficiente para atenderles cuando venían con un problema, con esto o con lo otro, o con esas preocupaciones suyas, que tú estás en otro mundo y a veces las haces tuyas y otras veces no. Bueno, espero que en esta apretada agenda que os han puesto tengáis tiempo para hablar, para disfrutar de la ciudad de Logroño, de sus gentes, de sus vinos, de la calle Laurel, de sus pinchos. Espero que os quedéis a pasar el fin de semana. Creo que la ciudad está más llena que nunca, porque hay un congreso o hay unas actividades deportivas de esgrima y un congreso de no sé qué. No es habitual en La Rioja coincidir tres congresos a la vez, pero bueno, así veis que también hay actividad. Lo dicho, trabajad bien y mucho y disfrutad en la medida de lo posible de la ciudad y también de reencontraros con vuestros compañeros. Gracias. Gracias.